Bueno, buenos días mis pimpollos Empecé a editar esto y me dio mucho cringe como dije Buenos días mis pimpollos Me está costando mucho la introducción No les quiero decir pimpollos Cheguen el auto porque Estamos por irnos al campo con mi hermana Bueno, con mi hermana no, con toda mi familia No estamos por ir al campo Porque yo dentro de dos semanas me voy de viaje Me voy de viaje a Irlanda por tres meses Subí un video explicándolo Los preparativos previajes, si no lo vieron no pueden ir a ver Así que con mi familia decidimos irnos de viaje Va, de viaje Dijimos, bueno, nos vamos al campo por el fin de semana A pasarlo en familia Pero bueno, antes de que comience este viaje Les quería dejar este contenido Yo hace poco me saqué las muelas de juicio Hace poco, hace como tres días literalmente Estoy bastante bien, como verán, por suerte No es que sufrí de la hinchazón ni nada No puedo abrir la boca más que esto Literalmente Y me duele mucho comer, así que estoy viviendo a base de puré De papa, yogur y helado Mucho helado, que no me quejo pero Nunca pensé que mi cuerpo iba a necesitar A anhelar comida sólida Pero sí, entonces nada El martes me saqué las muelas Les voy a dejar los videos que grabó mi hermana Torturándome y yo llorando frente a la cámara ¿Por qué te saco dos nomás? No toco la piel y no la siento Tocamela ¿La sentís tipo...? ¿Me estás tocando? ¿Sí? No, mentira Parece que tuvieras... ¿Me estás tocando? Sí, ahí sí No lo siento Un amor Las ayudantas me tenían la mano Yo estaba temblando Bueno, se ve que todavía estás con la energía de ascendente Tauro Claramente Claramente Yo lo pensé Pero qué suerte que... Pero qué suerte que... Ay, no llores No me digas, me jodas Era medio bruto ¿Qué pasa? Al principio cuando me puso la anestesia Me dice, bueno, a ver, vamos a verlas Tipo, bueno, abro la boca Pum, drenada anestesia Sí, porque no quería avisarte y... Bueno, ni idea Pero me decía, solta, solta Y me agarró el cachito y me hacía así Me dijo, sí, podés comer todo lo que quieras A partir de mañana, tipo, tranquila, comenta... ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ay? ¿Vos también lo sentís tipo... ¿No? ¿Súper blando? Lo sentís tipo normal A ver ¿Lo sentís normal? ¿Pero vos cómo lo sentís? ¿Como en tu cara? No, pero la pena nunca es como... No, pero la piel, la textura, tipo... ¿Le sentís que cambió? No, está igual Como gelatina ¿No querés decir algo para el vlog? No voy a hacer un vlog de esto Por lo menos ahora estás un poco más libre mentalmente Sin tantos juicios ¿Eh? Bueno, pobrecita La pasé re mal La verdad que el dentista fue re bruto Y por otro lado, el otro día estaba grabando un vlog Y estaba por empezar a hacer una receta en la cocina re chocha Y vi que mi hermana se le ocurra asustarme Y sucedió esto No es bueno porque nunca... ¡Ay! ¡Joder! ¡Casi se me va la mandíbula! ¡Ay, qué alejo! ¡Ay, qué chido! No me toques, no me toques, Joder Casi me... En serio, casi me descoloco la mandíbula No me podés asustar así No me lo sé No, 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 no Esta es Josie, mi hermana ¿Cómo verán? Me duele sonreír ¡Suscríbete! 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 ¡SUSCRIBETE! mojado, lo estaba lavando. Bueno, chau. Parada técnica en la BTF. Como les dije antes, me está costando un montón comer y me compré unas papas fritas porque se me está yendo un poco el dolor así que vamos a probar. Vamos a probar a ver si las puedo masticar. Se puede. Después se me ocurrió. Compré Cheetos que no como hace siglos pero vieron que se te deshacen en la boca. Entonces dije, bueno, tal vez me los puedo comer. El único tema es que no sé si me van a entrar en la boca porque como verán ya se lo puedo abrir eso. Entonces como que creo que el tamaño del chiquito es un poco más grande. Vamos a ver. Después pruebo y les cuento. Bueno, llegamos. No tardamos tanto manejé yo. Mi hermana me arretó porque me dice que manejo muy rápido. Voy a 150, 160 de a momentos más que nada para pasar a la gente y me arreta. Pero no había nadie en la ruta. Literalmente no había nadie. Yo creo que ella y mi papá hacen lo mismo. O sea, yo soy pistera pero porque mis papás no. Porque mi papá y mi hermana son pisteros. Como que nada. Papá es pistero y me lo inculcó. Momento de probar los Cheetos. Que yo me quedé pensando y dije Cheetos no. Son Checitos. Y después miro y dice Cheetos. Y yo estaba debatiendo recién con mi hermana que yo siento que había un paquete que se llamaba Checitos o no. O me estoy volviendo loca. Lo tengo que googlear. Pero vamos a ver si me entran en la boca. No me van a entrar. No me entran. No te lo puedo creer. Esto es lo más que puedo. ¡Ah, Dios mío! ¡Me he jodido! ¡Ah! No puedo. Es una jugada. Claro, hasta que no se ablandan y se hacen como agua. Hasta que no se evaporen en la boca. Tipo, no lo puedo tragar, no lo puedo masticar. Porque el tema es, como tengo toda esta parte inflamada, por más de que no se note, pero por adentro está todo hinchado. Yo antes para masticar tenía hacía así. Y ahora puedo hacer así. Entonces, claro, el tamaño del chichito no entra para que yo lo mastique. Estoy re feliz de haber llegado al campo. Necesitaba un break. Necesitaba escaparme antes de irme de viaje y despegarme. Bueno, no sé. Estoy re chacha. Este campo es, en realidad, la casa de mi abuela. O sea, mi abuela vive acá porque ella trabaja acá. Es bastante moderno. Hay Wi-Fi. La mayoría de las veces que vengo digo, no voy a usar el teléfono y qué sé yo, y lo termino usando. Pero también porque la mayoría de las veces vengo con mis amigas, lo cual lo hace mucho más difícil. La verdad que no sé. Me quiero proponer realmente no tocar el celular. Porque, no sé, es muy difícil en la rutina del día a día, en la vida normal, en tu casa. Como que es muy fácil estar todo el tiempo pendiente del teléfono. No sé, quiero tratar de apagarlo, cerrar las redes, no tocarlo. Como que solo dejarlo prendido para mis alarmas. Y nada más. Porque sé que me va a hacer bien. Sé que me va a costar porque soy una millennial, lamentablemente. Es un poco un horror, ¿no? En la era en la que vivimos que somos tan adictos a la tecnología. Como que tengamos que tener nuestro teléfono encima de nuestro todo el tiempo. Yo recién manejé todo el viaje cuatro horas y tenía el teléfono como Waze. Y no tuvimos señal en todo el viaje. Y yo en momentos pensaba, decía como, ay, quiero saber si alguna de mis amigas mandaron un mensaje. O cosas así. Que no puede ser que estemos tan pendientes. Como que ya se volvió una necesidad y no está bien porque no debería ser una necesidad. Así que bueno, nada. Quiero aprovechar estos días acá. Y desconectarme. Bueno, no sé si me veo muy bien, pero este es el cuarto en el que vamos a dormir mi hermana y yo. La guacha se cantó la cama de la esquina que da contra la ventana. Y yo me quedé con esta. Y obvio que es la típica que las dos siempre queremos la misma cama, pero se la cantó primera. Y además para colmo le digo, ella se siente a trabajar y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a deshacerlo vosotros. Me canta el cajón de más arriba. O sea, no te puedes cantar todo. Voy a ordenar mi ropa y voy a dejar que me acompañen en el proceso. No, 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 no. No, 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 no. Y se copó tocando esta canción con modo violín. ¿Cu calzón de más? en el pesco a ver, pero creo que esto no se me vaya haciendo pero no que miedo ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que falta un plato? ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola, gordos! ¡Paciencia! ¡Pobres! ¡Cositas! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! No sé si lo ven, pero esas son las dos casitas de los perros. Y venimos y solo había un platito y se ponen como locos. ¡Vengan! Y este siempre corre antes y se pone a esperar en la casita para la comida ¡Qué boba! ¡Qué boba que sos! ¡Mi amor! ¿Tú podrías ser actriz? ¿Vos podrías ser actriz? A ver, a ver... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Eso fue para terror! ¡No, posta! ¡Mmm! ¡Qué buen queso! Llegó mi mami. Nunca te digo mami, pero llegó la mami. ¡Sí! ¡Linda semana en familia! ¡Linda semana en familia! ¡Yeah! ¡No, me estás cargando! ¡Me estás sacando del lugar! ¡Mira a sentar yo ahí! ¡Corta vos estás en un vlog! ¿Qué comiste? Voy a comer un sanduichito tostado. Bueno chicos, tenemos todo el día hoy. No puedo abrir la boca porque me operaron unas molas. Entonces, tipo, tengo que comer cositas finitas. ¡Extraño comer! ¿Salís? ¿Salís de mi lugar? ¿Salís de mi lugar? ¿Me estás cargando? Ahora voy a comer queso porque el campo de la caja es riquísimo. Encima, nos instalamos todos en el cuarto. Papá viene y nos dice, ¡No! ¡Ese es nuestro cuarto! Y casi que nos hacen irnos. O sea, del cuarto y del baño. No importa, al final nos quedamos ahí. Bueno, a ver. Este queso... Me acuerdo cuando teníamos chicas. Entonces estás así, tipo... ¿Cómo se le dice? Las pielcitas de queso. Se las damos a los perros y se ponían chochos. ¿En serio? Ahora estoy siendo más buena con los animales. No sé qué me pasa, pero es porque me estoy por ir. Bueno, vení. Vení a mi blog. ¿Yo cortando? ¿Qué me sacaste? Pero iba a cortar yo. Me sacaste el lugar, me sacaste el cuchillo, me sacaste el queso. Ese es el famoso queso... Ese es el famoso queso del campo que comíamos siempre cuando éramos chiquitas. Ahora comemos el queso del campo. Está el budín de banana. Ay, lo único que hice, mola. Y el helado de frambosa. Ese es el mejor helado de frambosa. Gracias por mirar. Cerré el video. No, boba. No tengo en el zíper. Vamos a cerrar la campera. Bueno, nada. Suscríbanse al canal. La verdad que Vicky la está rompiendo. Yo creo que va a ser la... No, tampoco no. Estoy muy orgullosa de mi hermana. No. No. No, 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 no!